Buenas noches Cuba, pues resulta que llegamos a la emisión 100 del programa Confilu, uno de los más odiados por los odiadores anticubanos y uno de los más queridos por la familia cubana. La emisión 100 y el reciente premio 26 de julio del UPEC son motivos más que suficientes para felicitarlos por la manera fresca, desenfadada, irónica y a la vez firme en que sus presentadores le han puesto imagen y voz a la pelea revolucionaria contra las mentiras, las distorsiones, las perversidades de la guerra mediática contra Cuba. Como sugiere el término confianza en el spot del programa, confiamos en el equipo que cada martes y jueves rasga la costura de la manipulación mediática para mostrar la arista filosa de los acontecimientos. Ustedes con su juventud, talento y compromiso y todo el equipo de realización con los aportes y el esfuerzo con que garantizan la salida al aire cada martes y jueves, con mucha pasión y muy pocos recursos, han hecho que desde las primeras emisiones el programa ganara la atención del público más diverso. Al igual que la mesa redonda, la pupila, Hacemos Cuba, chapeando y otros espacios por su apego a la verdad y la ética del periodismo revolucionario, Confilo marca la vanguardia de una batalla cargada de desafíos y provocaciones. Sus adversarios no conocen ni el valor de la verdad ni el significado de la ética. Y seguramente, confilo y chapeando, otros vendrán por la senda de la verdad con la inteligencia con que ustedes caminan. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.